El programa de televisión Fue una situación aterradora, un instante nada más Tiene una enfermedad que se llama síndrome de Kingsworth Ahorita para Sintly necesitaríamos 6 frascos y cada frasco cuesta 30 mil dólares ¿Cómo? Una empresa nace con sueños, aspiraciones, planeación, estrategia Claro que hubo nervios, desde si nos van a dar la visa, si nos van a recibir allá Esta familia tiene por delante quizá la parte más difícil de sus vidas Pero hay una idea que los motiva a seguir caminando hacia adelante Solo eso, solo que Sintly recupera su salud Nadie había recibido instrucciones, pero todos sabíamos perfectamente qué era lo que teníamos que hacer La campaña de recaudación y donación más grande del mundo lo volvió a hacer Superó la meta y consiguió 17 millones 493 mil 824 sonrisas Solamente quiero felicitarte, felicitarte a ti, felicitarte a tu programa A quien corresponda, a quien corresponda, a quien corresponda O evolucionamos o morimos No se deje No se deje Un consejo sabe qué No se deje Gracias Gracias Aplausos 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 ¡Gracias!